No he visto ni qué pedo, no sé de qué pedo, ¿verdad? ¿Qué pedo, qué pedo? No sé. Su pinche madre. Mientras no sean screamer, pendejadas, ¿sí? Mientras no sean screamer, pendejadas, ¿sí? Yo estoy a toda madre en Chile. Dale madre a lo que aparezca. Mira, ahí va este puñetón. No vayas, güey. No vayas, pendejo. ¡Qué puñetón! No vayas, güey. ¡A la ver! ¡A la ver! Vas, su perra, man. ¡Ay, ay, ay! ¡Ira, ira, ira! ¡Y otra! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! Ya sabemos que están montados. Mira, ese no, vato. Es, ya lo había visto. Ese no estaba montado. Este, ¡ay, ya había visto! La morra se les deja bien. ¡Súper mal! Mira. ¡Ah! ¡Ah, sí, ya lo había visto! ¡Ah, sí, ya lo había visto! ¡Huevos azules de Avingacho! ¡Chingado! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Mira! ¡Ay, cabrón, yo! ¡Ja! ¿Cómo se llaman? Esos güeyes tienen un nombre, no me acuerdo cómo se llaman. En sobrenatural, ¿saben? Este, ¿cómo se llaman? A ver, aquí en los comentarios. Un mamón. Que se lo sabe todo. Yo fui de miedo. Indigo, o Indigo, o algo así. Wendy, o Indigo, o algo así. A ver. Wendy. Míralo, ¿viste? Te dije. Si se, esas pendejadas. Que nos revienten los... ¡Ah, pinche madre! ¡Ah! ¡Ay, hay otro! ¡Metral, no hay un puto escribe! ¡Va! ¡Ah, están bien creepies! ¡Ay, oiga! ¡Ah, su pinche madre! Este sí lo había visto. También. No aquí. Pero sí está bueno. Acá. ¡Ya! ¡Oh, su perra, man! ¡Su pinche madre! ¡Ay, güey! Lo peor de todo es que estoy solo. ¡Oh, mames! ¿Tú crees eso? O sea, la misma pinche casa ahí. Imagínate, ¿sí? Que estés dormida, ¿no? Y luego que de repente... ¡Verdad! Te jala entre las patas. Su pinche madre. Se siente bien culero. A mí una vez me las jalaron bien gacho. Yo vivía aquí solo. Tenía... Estaba en la prepa. Yo vivía solo. Me maman, güey. Me maman, güey. ¡Ja, ja, 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 ja! El vato se acaba de poner a cantar. Él está cantando y se oye, ¿verdad? Se acaba de poner a cantar. Vale, chavales. Cuando termine de cantar, voy a agarrar la grabadora de voz y le voy a preguntar ¿para qué lo quiere exactamente? ¿Para comer, papi? ¿Para comer? Pues, ¿para qué te va a querer? Me pone nervioso usted. Señor. La neta que sí. Yo lo vi y dije... Puro pedo, ¿verdad? Pero ya... Se alcanza a ver cómo se asoma. Soma la chumpilla. Si el te gacho... Gira. ¡Pum! En el otro. Bueno, aquí son puras de lejos. ¡Esta madre! No se puede adelantar. No, pinche TikTok. Vamos a regalarle otra. Este se ve más chido. ¡Pum! El Diyos. El Diyos. Es un ser más grande que Dios. El Diyos. Sí se debe sentir bien culero, ¿no? Estar ahí. Estar ahí en el agua. Por sí con los animales que ya hay. Ahora sí, si hay una sirena. Deja tú lo que hagas. No, no hagas. No hay le chingas. Yo sé que no puedo salir. Mírala. Míralo. ¿Eh? ¿Eso qué es? ¿Una ballena o qué? ¿Vallena o va... ¿Qué es eso? Es que ahí está. Ah, la verga se ve en chiquito. No se ve en chiquito, no. Ahí está, Aira. Aquí. Vayan ustedes en su TikTok y buscan al Juanirri. Juanirani. Juanirani 7. Se ve ahí. ¿Vale? 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 Hay que tener un chingo de actitud. Un chingo de actitud para estar aquí sentado hasta viendo videos. Lo que sí me causa acá como que es por qué así nomás la cola. En el otro, en el primero, sí se ve la chompilla. Pero se ve bien lejos. Bien pinche lejos se ve. Bien Zumal grasses. Bueno, pues... ¿Tú weed? BienánFrame mítame.